Música 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Usted es el novio o qué dirá? Por ahí le pasen por ahí, no sé qué... ¿Por andar ahí en la bola? Por ahí le están, yo mando ahí para que le pasen ellos en verdad. ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío, entraba! Miren nomás, yo pensé que las mujeres no tomaban, miren nomás. ¡Qué barba! ¡Mira, ira, ira! ¡Mayores de edad, dijeron, no niñas! Primero golpeado Armando y Loba, bañado, compadre. Yo mejor no me casaba, pues qué hora. ¡Una más! ¡Oye, Arcox, no! ¡Nada, go! ¡Vale, por ahí está, claro que sí! Bueno, pues por ahí ya terminamos, terminamos por ahí con el programita. Claro que sí, creo que ahora sí, pues bueno, pues viene el baile. Viene el bailecito. ¡Para Guadalupe Jiménez destapió otra botella! ¡Hí está! ¡Allá está el amigo otra vez, compadre! ¡Pues, estoy pendiente, compadre! Fuimos a trabajar allá a Zacatecas y allá te eché la canción, compadre, ¿qué crees? Allá te complacía, allá. Todo el voto. ¿Era de aquel lado? ¿Era de aquel lado? ¿Era de aquel lado? Saludos para Juliana Reyes y sus hijos Janet y Ezequiel Estrada Jr. que están en West Club, Texas. También para Joel Reyes, Clara Vincruz y familia. Ahí está.